Le canto a la vida Voy por el mundo cantando mis canciones Son las canciones que nacen del amor Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Enamorado, enamorado del amor Le canto a los niños, le canto a la flor Le canto a la gente canciones de amor Le canto al amigo y le canto a Dios Le canto a las madres su tierna canción Voy por el mundo cantando mis canciones Son las canciones que nacen del amor Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Enamorado, enamorado del amor Le canto a la vida, le canto al amor Le canto a la lluvia, también le canto al sol Le canto a los campos cuando al florecer Tienen la frescura del amanecer Voy por el mundo cantando mis canciones Son las canciones que nacen del amor Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Siempre estoy enamorado Enamorado, enamorado del amor Siempre estoy enamorado Enamorado, enamorado del amor Enamorado, enamorado del amor Enamorado, enamorado del amor